¡Hola! Bueno, mirad dónde estoy hoy. Estoy en Escalona, en Toledo. Este es mi pueblo, para los que no lo sepáis. Y ahora mismo estoy en la zona del río Alberche, en Calicantón, que lo llamamos nosotros. Que está en esta zona de por aquí. Y quería enseñaroslo, porque siempre os enseño sitios así donde voy y tal. Y de Escalona sí que he hecho algunas entradas, bueno, paseando por aquí en verano y eso. Pero quería enseñaroslo a través de un vídeo. Escalona está a una hora más o menos así de Madrid, a media hora de Toledo. Y bueno, es un pueblo que está bonito para ver, hacer una visita de un fin de semana o así. Porque tenemos por aquí el castillo. Ahí, vale. Luego es un pueblo así medieval. Pueblo pequeñito, de unos 3.000 habitantes más o menos. Y luego también está muy bien la zona del río. Yo ahora estoy por el paseo. Esta zona en verano viene muchísima gente a bañarse porque es como una playa prácticamente. Mira, toda esta zona en la que estoy yo ahora mismo, en verano, suele venir con agua todo esto. Vale, hasta ahí abajo. Pasa por allí, por el puente. Vale, ahí todavía se puede apreciar un poquito el caudal. Así que nada, espero que te guste mucho. Y si quieres venir por aquí puedes escribirme un email a hola arroba como pedroporsucasa.com o bien contactar conmigo directamente. Y nada, te puedo recomendar zonas que visitar por aquí cerquita o donde ir a comer, etc. ¡Suscríbete al canal!